¡Suscríbete al canal! www.carnavalsayula.com que de antemano les mando un abrazo a los chicos de allá para que, para los que no han participado en esto de compartir sus relatos ¡Anímense! Estamos ya con varios relatos ya iniciamos de hecho la tercera temporada entonces forma parte de esta bonita comunidad compartiendo tu vivencia Bueno, el día de hoy tenemos a una amiguita nueva que nos va a relatar ella y otras personitas que están junto con ella y nos va a compartir su vivencia justo ahora ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes mi nombre es María José y soy de Ciudad Guzmán, Jalisco actualmente vivo en Tijuana pero justamente ando aquí de visita y andamos, este, tengo estoy con mi mamá, mi abuelita y tenemos algunos relatos para platicarles Perfecto, pues bienvenidos a todos ellos y qué bueno que se animaron pues bueno, vamos a empezar con los relatos emocionantes que nos tienen por contar, amiga pero antes necesito decirles a toda la audiencia que si no se han suscrito, por favor denle click al botón de, que está abajito del video del botón de suscribirte si no se han suscrito, por favor, ayúdenme con eso y si están de buen humor, por favor regálenme un like que eso me serviría mucho bueno, pues sin más vamos a iniciar con tu relato, amiga ¿qué nos quieres contar? Bueno, el primer relato que tengo es un relato que mi papá me platicaba mi papá era operador de maquinaria pesada ya el seguido lo mandaban a diferentes municipios de aquí de Jalisco y uno de los estados que lo mandaron perdón, el municipio fue a Tonila ellos, este, se muchas veces les daban hospedaje o muchas veces ellos se tenían que llevar catres o colchonetas para poder dormir y esa vez les tocó dormir afuera de la iglesia de Tonila y dice mi papá que él se acomodó donde estaba un árbol y que en la madrugada le recorrían el catre sí, y eso pasó algunas noches y en una de esas que se despertó vio lo llevaban fuera del área ya se lo estaban llevando sí, sí dice mi papá que él se pues como que se asustó empezó a rezar y se regresó se levantó y pues se regresó y despertó al resto de sus compañeros ajá y entonces al día siguiente mi papá empieza a preguntar y le platican que ahí ahorcaban a la gente en la época de los cristeros ah, los cristeros, claro entonces era una de las anécdotas que mi papá no solía platicar y que a él le tocó vivir sí otra de las historias fue en Zapotiltic, Jalisco mi papá es de Zapotiltic sí dice que en aquellos tiempos había un puente que se llamaba el Puente de Palo sí dice que venían ya de horas de la noche caminando ellos del potrero y venían tomados ajá entonces que cuando se encontraron una muchacha la saludaron y siguieron y que sintieron que los iban jalando sí sintieron que se los estaban llevando que cuando voltearon y vieron que era como un cadáver que fue cuando agarraron y corrieron y dice que hasta la peda se les bajó cuando llegaron a la casa de mi abuela sí no pues del miedo claro por supuesto sí así es y la de mi abuelita Gracia nos contaba que cuando los tenía chicos pues ellos eran muy pobres y vivían en una casa y tenían como una bodega de este como tipo de elote sí este pues que ellos la vendían y ese rollo entonces dice que la noche sentían que como les caía como una pelota pero dura y los golpeaba y les pasaba por todo el cuerpo y que una vez ella se le da curiosidad y se levanta en la madrugada y al asomarse por el casillo dice que que era un este un cadáver pero no tenía la cabeza un cadáver sin cabeza ok entonces llegaron a la conclusión que era un cráneo que buscaba el cuerpo y se pusieron a desenterrar hasta que encontraron el este el cadáver sin los huesos pues sin cabeza y siguieron desenterrando y encontraron la cabeza y un padre les dijo que tenían que ir a los enterrar completos al panteón ajá esa es otra y si se animaron a hacerlo si porque pues no los dejaban dormir si se logró resolver eso si si se logró resolver porque fueron con un padre ah menos mal ahora si voy a pasar este el teléfono a mi mamá y a mi abuela que van a ser las que van a contar las siguientes anécdotas ah pues adelante bienvenidas hola buenas tardes que tal como estas señora buenas tardes dígame cual es su nombre yo mi nombre es reina vargas la mamá de maría jose perfecto bienvenida señora que gusto que que esté participando aquí con con su relato a ver cuéntenos díganos también es de usted de ahí de ciudad guzmán no yo soy de un rancho que se llama santa maría del oro te comento se ubica pegado al calcatepec michoacán ah perfecto pues un abrazo para usted allá y toda su familia amiga cuéntenos entonces muchas gracias mira de las historias que yo he vivido si desde pequeña he tenido como pues yo no sé si es un don o maldición o una susceptibilidad para cosas si una de las más grabadas que se me quedan y como tú dices que a veces hasta me hace llorar es acordarme de una vecina que teníamos nosotros pues siempre tratamos desde que mis padres se vinieron de del rancho por motivos personales ya sabes allá se este había pleitos había problemas total que en un pleito de esos terminaron matando a dos de mis tíos y por eso tuvieron que emigrar acá de Zapoteca y Jalisco esto esto hace cuánto fue te estoy hablando de hace yo creo que unos 60 70 años ay caramba no si hace tiempo y que más pasó entonces pues haz de cuenta que una señora era pariente de nosotros que vendría siendo pues como mi tía abuela a mí me quería mucho ella yo siempre pasaba con ella y recuerdo que en una ocasión dejé de verla yo tendría unos 6-7 años más o menos y estaba enferma de campeón y recuerdo que yo preguntaba mucho por ella pero pues nadie me decía nada ya ves que antes a los niños pues entre menos se les diga las cosas mejor claro y recuerdo que estaba en la cama cuando la vi que entró y recuerdo perfectamente que traía un vestido blanco con florecitas azules de algodón se acercó me abrazó y me dijo que me quería mucho y me empezó a besar la frente pero yo la sentía fría créeme y la sentía muy fría y me dijo pues que nada más iba a ver cómo estaba y a decirme que me quería mucho sí y se fue entonces yo empecé a hablarle a mi abuelita a mi mamá que era la que estaba ahí a mi abuelita porque mi mamá no estaba y yo le vino mi abuelita maximina vino mi abuelita maximina y me decía ella no hija es que no es posible ella no sí no puede estar ahí y yo le alegaba que sí ay tranquila amiga no 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 tranquila y recuerdo que cuando mi mamá vino le dije vino mi abuelita maximina mamá le dije traía un vestido blanco de florecitas azules y mi mamá se agarró llorando y fue cuando me dijeron que la estaban velando que era precisamente con ese vestido sí con el que la sepultaron oye pero la estaban velando justo en ese momento pero tú no sabías no yo no sabía nada yo estaba enferma yo estaba enferma en la casa porque tenía sarampión ay amiga y fue una pues algo que no se me olvida porque pues yo le tenía mucho mucho afecto a ella comprendo comprendo sí el contrario oye amiguita y platícanos de qué qué le pasó a tu a tu abuelita mi abuelita murió de viejita de ancianita ah bueno dentro de los males pues el menos ¿no? fíjate que sí y otra de las cosas más tristes que me ha pasado sí sí este pero a la vez he sentido así un miedo indescriptible fue en el seméfono de aquí de Guadalajara ay el seméfono sí 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 te creo a ver cuéntanos qué pasó desafortunadamente en febrero mi esposo tuvo un accidente automovilístico duró un mes sí en el centro médico de Guadalajara y pues no sobrevivió al accidente y pues como el accidente fue catalogado como muerte violenta pues lo pusieron al seméfono sí sí entonces pues ya ves tienes que pasar el viacrucis y el calvario de ir a recuperar un cuerpo que créeme que yo no se lo deseo a nadie porque es una de las cosas más horribles y tétricas que tú puedas pisar sí naturalmente me siente el frío un olor muy característico a muerte sí no sé cómo cómo explicártelo pues total que ahí me pasaron haciendo como tres investigaciones para poderme entregar el cuerpo ajá y cuando me tocó pasar con la policía investigadora yo sentí que alguien pasó y se puso atrás de mí y comencé a voltear sí incluso la la policía volteaba y me veía después sentí que claramente me tocaron los hombros sí 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 yo le y yo le pregunté a la me dijo la policía vio algo no le dije pero sí sentí algo dice no no se preocupe no pasa nada siguió el transcurso de la entrevista que me hicieron o de la interrogatorio que me estaban haciendo sí cuando empezaron a jugar con mi cabello yo soy de cabello chino ajá y traía una coleta y te juro que me la daban la coleta y la aventaban hacia arriba sí sí es tan grande el favor que sentí tanto la policía como yo ajá y se terminó la entrevista sí sí y vámonos sí sí oye pero pero la la persona que estaba ahí contigo vio cuando estaban jugando con tu pelo sí ella veía cómo se me movía el cabello te lo juro qué bárbaro qué impresión chin y ahí ahí se terminó la entrevista fírmale y vámonos sí sí claro pues para qué te quedabas más no 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 tiene una idea el el terror el frío que se siente y más sabiendo en el lugar en que estás sí por supuesto cómo no y ya hiciste los los procesos de tu de tu señor este tu marido ¿verdad? y ya te saliste y aún así tienes que armarte de todo el valor que tienes sí de toda la fortaleza que tienes porque de ahí te pasan a identificar el cuerpo eso es lo más difícil y la idea de lo que representa entrar a la sala de necropsias sí a identificar el cuerpo curiosamente cuando estaba ahí en la sala de necropsias este identificando el cuerpo de mi marido de la segunda camilla donde tenían otro cuerpo ahí pude ver la silueta de una niña que me miraba casi llorando no yo creo que nunca en mi vida voy a olvidar y va a ser muy difícil de superar sí 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 no me imagino que no 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 te dio tanto el trauma que no pudiste dormir ¿verdad? pues fíjate que hasta la fecha yo tengo problemas para dormir vaya entonces sí te causó impresión sí 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 yo yo hasta la fecha tengo muchos problemas para dormir a veces tengo que dormir medicada te lo juro ajá oye amiga ¿me recuerdas tu nombre por favor? reina 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 ¿qué? vargas reina oye reina este y ya reina vargas aquí ya lo ya lo anoté reina este y cuando ya fuiste a hacer este proceso de con tu esposo llegaste a tu casa y todo ya no lo percibiste ahí en tu casa fíjate que al principio no ajá al principio yo no sé si era por todo lo que nos tocó vivir el mes que estuve en Guadalajara cuando él estuvo internado en el accidente sí este pasó lo del novenario el funeral al principio no últimamente he estado percibiendo en la casa ruidos últimamente ok y o sea últimamente como cuando ya se puede decir me bajó la adrenalina de todo de todo lo que viví sí es cuando he empezado a percibir ruidos en mi casa ajá te escuchan ruidos en la cocina escucho ruidos en arriba donde donde está mi recámara sí y olores olores también sí es muy característico eso como que huele describiéndolo como a caño algo así no fíjate que no no son olores así fétidos ajá de lo contrario son olores como a vino sí como a tabaco como a flores ajá son los olores que he llegado a percibir aquí en la casa y ruidos en la cocina como si alguien anduviera no sé tomando agua o queriendo cocinar y esto es a una hora específica de siempre es en la madrugada en la madrugada y efectivamente siempre es en la madrugada y a mis hijas les abren la puerta de su recámara sí está cerrada la puerta se las abren y se las dejan abierta anda pues y esto ¿ya hiciste algo para resolver esto? no sé hablarle a un padre o algo así ¿te estoy honesta? no ok ¿y este ¿piensas que es tu tu esposo? mira yo no sé si sea él ajá o yo no sé si sea algo otra algo otra entidad ajá la verdad quien ande aquí en en mi caso sí sí no sé si sea algo otra entidad no sé si sea él porque hace mucho antes de que él falleciera también nos pasó algo muy curioso fuimos al panteón donde está sepultado su papá y su hermano porque su hermano murió unos meses antes sí sí este y cuando llegamos del panteón precisamente esa noche que llegamos en la madrugada empezamos a ver ruidos y ruidos y ruidos comenté con un amigo que tengo que más o menos le gustan esos temas y me dijo es que te has de haber traído alguna energía del panteón sí suena a eso dice ya me dijo lo que hiciera que le pusiera agua que le rezara y cesó todo eso ajá entonces no sé no sé si sea mi esposo no sé si sea alguien más pero de que escuchamos y percibimos cosas aquí en la casa pues sí sí nos pasa sí 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 entiendo a mi hija hace días tres días me pregunté mamá bajaste porque yo duermo arriba sí bajaste y abriste la puerta del cuarto donde dormimos le dije no yo no bajé para nada dice es que nos abrieron la puerta y nos la dejaron abierta ellas también lo han percibido de hecho la más grande es este es quien más ha tenido aquí en la casa sí que ha escuchado ruidos y hasta y hasta ha visto siluetas ay eso ya es otra cosa exacto sí ya es otra cosa fíjate pero pues esperamos pedir ayuda y ver qué es lo que está pasando o sea si si hay alguna energía o algo que necesite ayuda para trascender o o qué es lo que está pasando pues aquí en la casa ajá y me imagino que sí rezan y todo ¿verdad? sí 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 bueno y de hecho sí rezamos sí y tenemos agua bendita sí prendemos inciensos y todo pero pues no no te diría una explicación pero no la tengo comprendo no sé qué está pasando y pues mira aquí el sur está plagado de historias de terror de terror de leyendas de terror en mi familia se ha dado mucho eso porque nosotros tuvimos un tío abuelo ajá que en el rancho de donde es mi mamá que es de un rancho que está de Tamazula de Gordiano como a dos horas rumbo a la sierra se llama la San Fernando sí en el rancho en el rancho se decía que era brujo fíjate que era brujo y mi mamá mi mamá puede corroborarlo que sí que incluso se cuenta que tenía hasta un libro de magia pero eso quisiera que te la platicara mejor mi mamá porque pues ella adelante pásamela yo de mi parte nada más quiero platicarte dos historias a ver cuéntamelas de mi región ok a una le tocó vivirla a un amigo mío compañero del instituto tecnológico regional ok aquí de de ciudad Guzmán la hay una carretera que va para Zapotití y Tamazula sí tenemos un lugar cerrito de la virgen de Guadalupe antes del cerrito está una vía sí y ahí siempre se había comentado que se aparece una chica por las noches pidiendo raite ajá sí y que si tú no le das raite de repente volteas y la desee tu carro ajá sí tengo varios relatos en el canal de ese tipo de sucesos y qué más amiga a ver pues haz de cuenta que nosotros pues no creíamos obvio verdad pues mira yo soy muy escéptica sí he creído que me ha pasado y creo lo que me pasa entiendo y uno unos de mis compañeros fue precisamente en enero que son las fiestas del santo niño de Atocha de un de una localidad que se llama Huescalapa sí que está como a 15 minutos 20 minutos de aquí de 15 minutitos de aquí de Ciudad Guzmán sí se fueron a las fiestas creo que ya venían en la madrugada tomados y esos y contaron que una chica muy guapa les dio raite ajá uno de ellos dijo que no el que llevaba el carro dijo que no que porque su papá le había prohibido que subieran mujeres que si no lo iban a castigar y pues acuérdate que en nuestros tiempos la palabra de los papás era ley sí no olvídate si no así te iba con el fajo y haz de cuenta pues que no le dieron raite cruzando la vía del tren venían rumbo acá a la ciudad voltean y la ven sentada en medio de dos de los muchachos que venían ya habían tomados ah sí y el chavo se accidentó o sea haz de cuenta dice que fue tal el terror de verla sentada ahí y el miedo de todos y la grita de todos que le dieron que tuvieron un accidente afortunadamente no fue nada grave el accidente el carro pues sí sí tuvo graves daños sí fractura y eso y mi compañero el que la traía sentada por un lado dice que no olvida su olor que hasta la fecha hemos platicado y eso dice que no olvide el olor que es un olor horrible oye peor que estuviera oliendo un animal muerto ok si la persona que iba conduciendo se asustó imagínate lo que sentieron las personas que estaban a un lado sentadas de la presencia esa pues imagínate uno de mis compañeros el que se sentó por un lado él quedó mal me imagino quedó mal porque dice que es un olor que no puede olvidar él duró tiempo que no comía que no podía oler no podía ni ver la carne dice que es algo que jamás yo creo va a poder superar el pobre comprendo pues otra de las leyendas de aquí de mi pueblo bueno no es mi pueblo es mi pueblo adoptivo una de las más famositas aquí es una que se llama el catrín fíjate que yo acostumbraba mucho a visitar un señor que vendía carbón en la esquina de lo que es el templo de nuestra señora la virgen de guadalupe en la presquina había un señor que vendía carbón antes que tendría yo unos 10 años 10, 9, 10 años y me gustaba mucho ir con él porque nos platicaba varias historias de aquí y una de las historias que más me gustó a mí y que a la gente le ha gustado ver a ese personaje y escuchar es esta del catrín haz de cuenta que la iglesia ahí que te digo hace una Y se divide en dos calles pero si vienes al poniente de la ciudad es una avenida que se llama Reforma y llama Reforma y pues antes pues ya ves que era calle empedrada estoy hablando no sé de unos que te gustan 70, 80 años y nos comentaban que él se iba a casar y la boda iba a ser ahí en esa iglesia que te digo del sagrario él vivía acá para el poniente de la ciudad en lo que es el centro ahorita histórico el centro de aquí de esta ciudad hay muchas casas antiguas él por ahí creo que era de familia adinerada y se iba a casar se acostumbraba que antes pues llevaran a la novia en una calandria adornada y eso y él fuera a caballo atrás de él él no quisiera irse a caballo porque se cuenta que le tenía mucho miedo a los caballos y prefirió irse caminando cuando iba rumbo al templo este que te digo de la virgen de Guadalupe había una cantina ahí muy famosa creo que hubo un pleito se armó un relajo ahí hubo balazos y lo mataron a él ahí afuera de la cantina entonces él jamás llegó a mitad de 8 de la noche cuando iba a hacer la boda y mucha gente ha asegurado y mucha gente ha comentado que precisamente de 8 a 8 y media de la noche escuchan a los pasos de esta persona y ven la silueta cuando baja por toda la calle para llegar al templo sí han visto la silueta que va bajando por la calle rumbo al templo qué impresión pero curiosamente pues nunca dicen que nunca lo ven que llegue al templo sí, sí, claro y te digo que para mí es una de las leyendas más bonitas que hay aquí sí, sí oye y de brujas porque ya ves que en los pueblos hay muchas brujas ¿no te ha tocado uno? ¿un suceso de brujas? fíjate que no aquí este de brujas que han visto y eso no pero hay otra otra historia que cuentan aquí hay un edificio que se llama el palacio de los solotes a ver cuéntamelo esa está en el centro de la ciudad haz de cuenta que le llaman el palacio de los solotes porque dicen que fue construido con la venta de puro olote ajá, sí porque el olote era un combustible sí para al usar las casas para los fogones y eso se dice que cuando los dueños de ese palacio lo vendieron se vino a vivir un extranjero que era un europeo sí y que no salía por el día no salía de su casa de ahí de ese edificio que es un edificio precioso era un edificio coloniano precioso sí entonces se cuenta mucho que no salía para nada en el día de su casa que solamente la noche lo veían bien vestido bien cambiado de sombrero y todo sí paseando por el jardín de la ciudad sí pues tal llegó la fama de tal personaje que se cuenta empezaron a aparecer este tanto muchachas como jóvenes desangrados y mordidos del cuello entonces se llegó a tal pánico y a tal cantidad de personas este muertas que lo consideraron un vampiro sí porque también nadie podría entrar a su casa a él lo mataron lo lincharon de hecho en el jardín ay y se dice que a partir de eso en determinadas noches de luna llena sí se le ve vagando por por lo que es todo el jardín principal no volvió a aparecer ya ninguna otra persona muerta o mucho menos este cercenada de la garganta pero sí hay mucha gente que dicen que lo han que lo han visto bueno ya cuando ven que no aparece ya ningún muerto quiere decir quiere decir que pues efectivamente era él verdad el que lo lo causaba mira yo era un personaje muy misterioso porque de hecho ese lugar permaneció cerrado por muchos hasta que lo reclamó creo el gobierno sí vaya donde dices que está este lugar sí existe se llama el palacio de los solotes aquí en ciudad guzmán vaya interesante historia cuando gustes venir te llevo y te doy un recorrido por todo qué linda qué linda muy amable amiga reina qué linda de tu parte y cuéntanos a ver qué más a ver qué hay en ese acervo qué más hay en ese acervo cuéntanos pues mira de leyendas tenemos bastantes eso ahorita que estás hablando la famosa leyenda de pues que yo creo que todo el mundo la conoce del bandido colombo del qué perdón del famoso bandido colombo que se hizo un libro que se llama los subterráneos del nevado ah caray no 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 sé de ese a ver cuéntame para aprender de eso no que no no sé la historia si es famosísima no 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 es la primera vez que la escucho a ver pues también se cuenta que después de la de la colonia si cuando ya se establecieron las haciendas aquí apareció un bandido que lo conocían como colombo ajá él robó trenes robaba trenes y robaba los hacendados de hecho ahí donde te comenté que está que se aparece la chica que está una capilla la virgen de guadalupe que nosotros la conocemos como el cerrito de la virgen si ahí se puso esa capilla porque ahí hacían masacre los colombo y sus gentes ajá y se cuenta que todo lo que robaban se lo llevaban a unas cuevas que están en lo que es el volcán del nevado de colima ajá si se dice que es el nevado de colima porque está entre los límites de jalisco y colima ajá y que ahí están esas famosas cuevas y que todo estaba con túneles entonces este bandido era el agote pues de todos los ricos de aquí y de toda la gente que que tenía dinero y de los trenes y todo oye amiga reina esto esto que platicas de este bandido en que época fue sabes mira yo yo hay un libro te digo que se llama creo que fue más o menos se llama la hija del bandido porque se se dice que tenía una hija muy muy bonita que se llamaba maría ah ya ya ok entonces la fecha exacta no te la puedo dar pero yo creo que fue como en el 1700 1800 hace tiempo si y que más entonces llevaban el dinero a las cuevas cuevas y ahí lo guardaban aquí y lo fantástico de esta historia es que mucha gente créeme muchísima gente se ha dado a la tarea si de buscar entrada a las cuevas ya veo y hay gente que ha encontrado se dice que ha encontrado dinero a las faldas del volcán ajá enterrado pero dicen que todo está maldito si porque hay gente que desentierra ese dinero a poco tiempo muere ajá y lo que se cuenta de este señor que él que él custodia su dinero que él custodia sus cuevas porque ha habido excursionistas que van al volcán y que por ahí no buscando el dinero pero lo han visto ajá han visto la silueta de este bandido y lo ven a caballo oye amiga reina y tú sabes que de que falleció lo mataron o que pasó a él se supone que lo mataron cuenta la historia que lo mataron ya pero nadie 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 supo donde quedó su cuerpo si se dice que los bandidos los este los que lo ayudaban lo llevaron y lo enterraron junto el dinero se dice que su hija lo enterró o sea se cuentan muchas cosas pero aquí el detalle es que su cuerpo nunca se recuperó ya veo pues interesante voy a voy a me gustó mucho este relato estas vivencias vivencias que cuentas porque tienen mucho de historia y eso también es muy importante y valioso lo voy a lo voy a buscar ese libro te lo prometo y si no te lo consigo y me dices a dónde te lo hago llegar no como crees amiga no 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 al contrario te lo voy a descargar en pdf y te lo voy a enviar de regalo para que lo tengas vale ok y qué más cuéntanos a ver hay muchas 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 historias que cuentan pues nuestros antepasados acuérdate que antes pues este también se dice que aquí fue fundada la ciudad cuando era una hacienda porque ciudad guzmán era como te diré era un camino de paso ajá o sea de paso porque aquí la gente llegaba todos los que antes llegaban aquí de guadalajara si cuando se fundó la ciudad de guadalajara porque iban a hacer tratos a la nueva galicia o sea a morelia sí a michoacán entonces aquí era como como el centro donde llegaban todos los arrieros todos los toda la gente todos los comerciantes comprendo entonces aquí había un hacendado muy famoso que se apellidaba manzana sí la gente cuenta que era el dueño el dueño de la hacienda aquí de la hacienda del pueblo de la hacienda de ciudad guzmán ajá dice que él hizo su fortuna porque él era un peón que él hizo su fortuna porque él tenía lo que ellos llaman un pariente sí te cuenta que tenía una petaca o petaquilla no sé si sepas qué es una petaquilla con una valijita o algo así no sé un cofre de madera ah ya un cofre de madera pero que lo tenía lleno de tabaco sí tabaco virgen y que el diario llevaba este tabaco virgen y manzanas y las metí en el baúl ajá pero no de qué se trataba sí entonces dicen que cuando este señor falleció abrieron el baúl y vieron que era como un gusano grande pero con cabeza de persona ah caray ese era el familiar que le daba el dinero se cuenta que lo quisieron llevar a misa a la iglesia catedral pero que se vino un tornado tan feo tan fuerte que no les permitió que llevaran el cuerpo a la iglesia a sentar el cuerpo a la iglesia entonces que el padre les dijo que lo tenían que enterrar en la hacienda junto con el cofre y con el con lo que había dentro del cofre sí pero nadie se atrevió porque pues todos tenían miedo claro por supuesto uno de sus trabajadores más antiguos que le tenía ley lo enterreó pero cuentan que cuando lo estaban enterrando la tierra se hundió junto con el cuerpo y con el cofre sí y en toda esa área en toda esa área donde estaba enterrado y donde fue la hacienda vieja de su lado es tierra árida jamás desde ese tiempo ha producido ni siquiera qué te digo una planta de chicalote que le llamamos aquí chicalote porque ese se reproduce solo sí sí dicen dicen que es una tierra estéril que jamás ha producido absolutamente nada vaya y a partir de ese suceso y se comenta también mi mamá me está platicando que unos viejitos este que la gente pues antigua comentaba que todo el ganado que este señor tenía por la noche este iba caballos cabras vacas todo lo que tenía iba rumbo al volcán de fuego al volcán de fuego ajá porque sí sí sabes que tenemos los volcanes juntos sí efectivamente sí 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 ah pues dicen que el ganado iba pero rumbo al volcán de fuego y ahí ahí se perdió vaya que oye lo que sí otra de las cosas que sí me tocó vivir a ver te cuenta que nosotros tenemos un terreno acá para un lugar que se llama la cocadía ajá sí por ahí un pedacito de terrenito ahí en la cofradía hay un casco de una hacienda porque también había hacienda en la cofradía del rosario sí y en una ocasión que veníamos mi esposo y yo por agua porque teníamos que bajar a un pozo de agua a la cofradía para llenar y subirla allá a nuestro terreno empezamos a oír como que alguien lloraba como gritos como que alguien gritaba adentro del casco de la hacienda ya está derruido ya está en ruinas sí y mi esposo dice no dice ahí se están tableando alguien ya ves que es la clásica no ajá pero no fíjate se veía más feo más horrible sí como como por fuerza teníamos que pasar por ahí con la camioneta vimos como luces pero no eran reflectores eran como luces así como si prendieras un ocote o un o un palo o algo o una vela me imagino aquí le llamamos nosotros ochones quiere decir que juntas varios ocotes y los prendes como antorchas para que me entiendan así eran las luces entonces nos asomamos fíjate todavía porque oíamos y empezamos a ver como siluetas de gente ahí con las antorchas y llorando sí y me dice no hombre se nos puso la piel un aire horrible y dice mi esposo no mija esto no es no aquí no es de este mundo vámonos oye amiga pero como crees que se animaron no qué miedo y nos fuimos y ya ni llegamos al agua nos venimos a la casa sí la siguiente vez que fuimos al agua le preguntamos al dueño del pozo oiga fíjese que nos pasó algo sí aquí aquí torturan gente o le hacen algo a la gente porque es que vimos esto y esto no ni se anden arrimando en la noche ni pasen por ahí dice por ahí después de las nueve de la noche nadie pasa dice es que en esa hacienda dice el dueño de la hacienda era una persona muy sanguinaria sí entonces a las personas que dicen que ya ves que había tiendas de raya ajá sí que no le pagaban a tiempo las torturaba que las colgaba y las latigaba en las noches y cuando morían las personas seguía con la familia sí sí dice incluso nadie sabe qué le pasó al dueño dice el dueño de repente desapareció desapareció y nadie sabe y la familia ni siquiera vendió la hacienda la familia se fue de aquí y jamás regresó oye qué interesante quiere decir entonces que no sólo se desquitaba con la persona sino con la familia de ella exacto con la familia de ella hasta que él no sentía que estaba cubierta la deuda vaya no pues sí que era malo entonces y el señor nos dijo no anden pasando por ahí dice a esa hacienda nadie se acerra ni pasa por ahí después de la nueve de la noche porque se oyen llantos se ve fuego o sea todo lo que nosotros vimos sí 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 y este dice ya no anden acercándose ahí dice ese lugar está maldito dice por eso se está cayendo y es una inmensidad de terreno que no tienes idea pero está abandonado y qué qué pena sí está totalmente abandonado y esa experiencia sí nos puede vivir a ti y a tu a tu señor a mí y a mi esposo sí oye no seas mala cuéntame otra vivencia estas estas vivencias me tienes bien bien este bien a gusto oyendo tus relatos mira te voy a pasar a mi mamá a ver adelante y así nos sobra tiempo ya te sigo contando de más historias de mi pueblo y otras que te tengo de ahí de zapotriti jalisco cuando yo vivía ahí este haz de cuenta que vivíamos en una colonia para no darle la vuelta cuando teníamos que ir al seguro social en la noche para no dar un vuelto colon acostumbrábamos a irnos por el panteón te atreviste mucho amiga pues que tenía una tía bien aventada me imagino yo tu tía saqué así como ella me enseñó a ser fuerte en muchos aspectos sí 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 y tenía una tía bien bien aventada mi tía Lucía que que la adoro que la extraño mucho que me enseñó a ser una persona muy muy fuerte en esta vida y recuerdo que cruzamos por ahí por el panteón sí y estaba un señor sentado y voltea y nos dice me dan agua me regalan agua y dijo mi tía no no traemos agua de hecho llevábamos a una prima mía la más chica al seguro porque trató un fuerte dolor de estómago sí sí que o sea era una intoxicación con unas este con algo que comió y suena no traigo agua llevo a mi hija bien enferma sí y le digo güera dame un cigarro porque mi tía fumaba y le dijo no tengo tiempo tengo que llevar a mi hija sí total que nos fuimos y ya este atendieron a mi prima y nos regresamos en taxi cuando a los dos días mi tía acostumbraba regar sus plantas porque a ella le gustaban muchas plantas en el corral tenía naranjos tenía infinidad de cosas ajá ella regaba sus plantas en la noche sí y un día escuché que me gritó como a las 11 reina ven y salí le digo qué pasó dice mira quién está ahí lo ves era el mismo señor que vimos en el panteón y le dijo güera aquí si tienes agua y aquí si tienes cigarros regalame uno sí le dije tía sí denle el cigarro yo traigo el vaso con agua sí sí de plano ay la reconoció hasta la casa fue y le dijo mi tía tienes alguna deuda que quieras que no te deje trascender y que nosotros que yo pueda pagar dímela sí no no más quiero agua y un cigarro qué bárbaro o sea ella estaba consciente de que él pues no era efectivamente una persona este terrenal ¿verdad? claro vaya oye oye ¿qué sentiste tú cuando viste eso? no pues imagínate qué sentí ay yo no podía ni hablarte lo juro yo en el panteón pensé que era una persona no jamás si me pasó por la mente que fuera algún difunto claro claro no me asusté pero ya cuando lo vi en la casa sí y adentro ahí fue donde ya sabes es que se siente horrible sientes un frío horrible un frío 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 sí y te para quizás sí sí claro claro oye después de que le dieron el agua y el cigarro que mencionas ¿qué sucedió? nomás los agarró y se fue pues fíjate que yo no me quedé a ver yo me metí a la casa y ya también pero ya no lo volvimos a ver ya ay qué impresión amiga qué buen relato me la estoy pasando muy muy cómodo con ustedes y qué más a ver platíquenme déjate paso a mi mamá adelante yo me llamo guadalupe pérez del toro ¿cómo está señora guadalupe? un gusto recibirla yo soy de un rancho que se llamaba las botitas cercas de san fernando ok adelante donde había muchas cosas muy tristes mire le voy a platicar de que yo estaba muy chica ajá pero entonces este mi mamá nos platicaba de ese señor que ese señor este pues usaba libros malos sí y pues usaba libros de magia así todo eso era pariente pues de algo de de allí de mi familia sí sí pero de recitadito pero sí era pariente ajá pero sí lo conocían bien y todo era muy conocido y ese señor este los usaba sacaba las muchachas dormidas así y nos sentían y luego se volvía iban a quererlo pues entonces mandaban para fusilarlo o algo y se les volvía becerro caray órale y si no se volvía pollo sí y luego este pues se aparecía así en animales mucho y hacía pues muchas cosas con las muchachas sí se les metía a casas y todo a sacarlas y todo eso apoyado con el libro los libros estos de brujería que tenía que tenía ajá entiendo que fue de esos libros y entonces de allí lo descubrieron por todo eso que hacía lo descubrieron y lo mandaron a a este a Roma sí entonces el allá de Roma el Papa le puso la sentencia de que tenía que destruirlos ajá y entonces los quemó y cuando los quemó en la noche se le apareció y tenía un troji de madera sí y guardaban entonces en ese tiempo maíz y muchas cosas y allí están todavía nosotros alcanzamos a ver las uñas pintadas de Len como unos arañazos así y sacaron el taco de la madera los quemaron los libros y ya él se retunció y ya y su vida normal y luego de allí un bisabuelo sí de nosotros vivía en un rancho que se llamaba El Estero y pues entonces en ese tiempo usted sabe que ponían eran muy ricos y ponían muchas ordeñas de ganado claro sí entonces él tenía un ordeño de ganado se les apareció una vaca y entonces tenía un mozo sí que era un mocito así de esos morenitos así medio indito entonces le dijo este José ve a buscar la vaca porque no aparece bien de madrugada a buscar la vaca porque entonces en las ordeñas pues madrugaban a juntar el ganado para empezar a ordeñar porque supuestamente hacían queso y muchas cosas entonces cuando manda otro muchacho que se llamaba Martín Martín anda busca a José yo creo que algo le pasó sí y entonces vio cerca de un hormiguero los hormigueros son como como le quiero dar a entender como hay en un lugar como un tepetatito y allí se hacen muchas hormigas sí verdad y entonces a un lado de ese hormiguero lo encontró el muchacho y con un brazo levantado y un portillo en la arca en el asila sí en el asila sí entonces el muchacho de chistoso agarró unas hojas de un árbol y le tapó allí ajá entonces que se escondió y el muchacho jugó a buscarlo y cuando había una paloma que pasaba y pasaba y pasaba por allí y que dijo ay no será algo malo sí y que fue y le destapó y cuando ya le destapó vio que que la paloma al muchito rato se metió ajá y que ya y que ya cuando despertó tenía los ojos rojos rojos y que entonces se fue entonces el muchacho ese que se llamaba Martín le dijo al patrón sí que lo que había visto y por eso se habían entretenido en lo de echar la vaca ajá entonces lo mandó también a Roma allá para que entonces los mandaban allá para el perdón verdad porque el muchacho este era pues de esos que que dicen que chupaban la sangre ay ya y ya le di sí 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 lo mandaron lo mandaron a Roma igual que la que el anterior verdad que el anterior ey vaya mira otra vez yo tenía yo tenía yo tenía mi hija reina chiquita sí y había una un barranco cerca de la casa donde donde vivíamos aquí en Zapotiltí ajá entonces este día yo me despertaba y llorí 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 no la podía calmar sí pero diario y entonces un día sentí como que alguien me la quería quitar ajá y entonces yo yo le le comenté a un cuñado mío y entonces vino mi cuñado y su esposa y le embarraron bien mucho le de 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 así le nombramos aquí de que por ejemplo ya ve cuando usted hace carne en un bracero ajá sí o cocina una leña de un bobón ajá lo negrito que queda ¿no? ándele lo negrito le nombrábamos disney sí entonces le agarraron y de ese modo ya se se tranquilizó y ya no y se retiraron de ella sí sí pero dicen que eran duendes duendes yo me imaginaba que iba a ser alguna bruja pero no duendes órale eran duendes se las querían llevar sí 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 y luego otra historia de que tenía un abuelito que se llamaba Luciano Luciano Peris sí y era el papá de mi era el papá de mi papá pero estaba chiquito entonces en ese tiempo las personas lavaban en un río sí y en el río donde lavaban pues tenían que echar la ropa y ir a atender cerquitas de su casa la ropa ajá y como mi abuelita era muy trabajador y entonces se nombraba que metían personas que les ayudaban que decían mozos sí y entonces mi abuelita se le durmió el niño y lo envolvió en una cobijita y lo dejó cerca de una higuera sí pero es un árbol la higuera ¿verdad? ajá y había mucho colomo alrededor de unas plantas que echan una hoja grande que en ese tiempo le nombraban colomos colomos y le decían colomeras sí entonces cuando ella regresa a recoger el niño ya no estaba ya se le había perdido el niño sí 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 entonces ella se asustó mucho y le gritaba y le gritaba y pues estaba chiquito de todas maneras pero entonces fue y le habló a mi abuelito sí y entonces el abuelito y lo empezaron a buscar las personas que le ayudaban a él los vecinos y todo y entonces lo hallaron este los riñidos tapados de hojas de los árboles y con un pincillo de esos de piloncillo sí 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 en la boca para que no llorara pero eran los duendes también allí lo tenían vaya yo de los con una situación así de duendes yo una vez escuché a una persona que haga de cuenta que fuimos a un bosque y cuando cuando salimos la persona que iba con nosotros que estaba más experimentada empezó a gritar el nombre de todos nosotros los que íbamos y yo le pregunté ¿por qué estás gritando nuestro nombre si estamos aquí contigo? y me dice lo que pasa es de que si no les grito las almas de ustedes se quedan con los duendes y ustedes cuando regresan a sus casas van a llegar sin almas así nos dijo sí sí es cierto órale que tenían que que por ejemplo si iban a un bosque o así donde había un río si tenían que gritar veinte y veinte y veinte y conmigo veinte y conmigo si no los duendes se los llevaban exacto sí sí en los ríos también tiene razón en los ríos también eso pasaba en antes ya les digo muchas historias que pasaban en ese tiempo no no pues y luego sí y luego este una vez había un rancho y vivía una que ese rancho mi mamá pues nos platicaba sí y que este allá vivían unos una hermana de de ella y en ese tiempo pues era como greñas pueblos así pues que había león había tigre había todo cerca salían arriba sí que una vez se les ocurrió a un a unos a un primo y a otros muchachos que saliera arriba que porque les que les dijeron allí salí este ¿cómo te dije? Florian Callejas Julián Julián Callejas ajá y que luego apretaron ellos a gritar Julián Callejas Julián Callejas y que entonces salió en un caballo negro y les dijo yo soy Julián Callejas ¿quieren venir pormigo? no hombre que cuando lo vieron que le dieron una pata de gallo sí y una de gente oiga y oiga pero este este tal Julián Callejas que era un que un muerto o que era Satanás Satanás anda pues y que entonces se asustaron tanto sí que a uno hasta la fiebre le pegó no se fueron corriendo claro claro sí 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 pero en ese tiempo dicen que pues se aparecía mucho Julián Callejas vaya y que y luego una vez había un señor que se llamaba Tacho González ajá que se llamaba un señor que se llamaba Tacho González Tacho González Tacho González ok él tenía sus mañas mañoso ajá también este pegaba a las muchachas y las quería sacar en la noche dormidas y todo sí por sabe que y entonces que una vez una una muchacha durmió y se se puso un crucifijo en el pecho sí entonces cuando cuando vio eso él salió corriendo y allí para afuera sí y que vio y que vio un un animal grande grande hecho arco el animal que se le hacía arco no lo dejaba pasar sí y echaba por el hocico y que sería pues también yo creo el enemigo malo que más sí sí claro y qué pasó pues le pegó una fiebre y que ya se moría de eso se pasó mucho ya les digo no y luego y luego otra vez pero eso sí este yo ya ya tenía a mis hijos y vivía aquí por aquí en Guzmán allí por Morelos ajá y estaba en una casa así pues que sería una cuadra sí sí pasaría la casa y luego este cuando cuando llegó una una señora y le empezó a hablar a otra vecina sí ah porque usaban la guija sí sí entonces entonces salió y y le dijo le dijo Corlin Natcha súbete a la azotea se las va a llevar el diablo aquella la casa está prendida sí se encendió la casa dijo y ya andan dijo la gritera se les oye entonces ya ella salió y empezó a rezar la magnífica sí y que y en antes que la gente cantaba el alabado grande ajá y entonces que ya se empezó a calmar a calmar entonces esa misma señora Natcha fue y trajo el padre sí para que les venciera la casa pero entonces el sacerdote les dijo tienen que sacar payó o de las dijo ayudar a ustedes tienen que sacar eso de la guija y llévensela lejos y la queman ajá sí y que entonces fueron la sacaron y la quemaron y que otro día ya estaba dentro de la casa sí sí qué miedo y qué pasó otra vez ya entonces el padre las empezó a ayudar sí ya hasta que se desapareció y ellas dejaron eso se confesaron y ya dejaron esa 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 historia oiga amiga amiga Guadalupe pero si volvió la guija cómo se lograron deshacer después de ella el padre les dijo cómo deberían de hacerla y el padre que le regó mucha agua bendita sí sí y entonces ya de ese modo desapareció fue el modo buen susto que llevaron me imagino que sí claro que sí cómo no ah también otra vez allí en Zapotiltí sí yo este una amiga de una hermana mía vendían cosas sí y él sí iba con su hija allí por donde dice mi hija que pasaron por ese mismo panteón era el camino de paso era el camino fácil que salían arriba por allí por un lado del panteón y había una señora que ella hacía cómo se dice llato en bailaba pues en si era bailarina 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 exótica ok ándele entonces que se murió y tenía la tumba así y que luego dijo la señora grande sí y iba una sobrina de ella mero atrás de ella ella se iba de ella y una hija y la señora dijo ay pobrecita de Fidela pues ya le haya perdonado tantas tanto que hizo allí que cuando volteó la sobrina sí y vio una persona como una bailarina con el vestido bien rabón que iba brincando detrás de ellas y con el pelo así bien cortito tapándose la cara y entonces que la vio y la muchacha que jaló a la tía sí y en ese tiempo se desmayó la muchacha y le pegó fiebre ya se moría ay qué miedo que se les apareció y qué pasó pues ya de allí ya no pues agarraron rezando y ya jamás volvieron a pasar por allí me imagino claro y ya nunca pasaron por ahí ellas porque ya les dio mucho miedo sí 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 ya le digo ay amiga guadalupe qué buenos relatos oiga y tiene algo más o si no para cerrar sesión este este una vez un hermano mío sí se fueron grande los dolores este que vieron pues era un rancho iba con un tío porque otros iban a agarrar un ganado sí para venir y no hallaban dónde dormir y que entonces se vinieron y que vieron así como mira allí está allí está bueno dijeron mira qué surcos muchos surcos y ahí digo va a ser a la mejor porque nantes rompían las tierras con arado ajá y hacían surcos verdad sí que dijo pues vámonos quedando allí y que se quedaron allí y que y que cuando dijeron de repente empezaron a oír rumores que aquellos rumores y fuertes y fuertes y que la tierra se movía eh y que empezaron a oír eso entonces que le dijo que le dijo mi hermano a a el otro se llamaba a mi tío miguel se le dijo mi tío miguel no ha sentido lo que yo estoy y que las bestias los caballos habían asustados que bufaban y bien asustados los caballos que iban bien entonces que se levantan rápido que le dijo veinti vámonos saliendo de aquí y que se alcanzaron a salir de allí y que y que se fueron y que cuando cuando vieron que que la tierra se empezó a levantar así como 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 le quiero decir para arriba a la tierra así y que entonces este ensillaron los caballos y que se van que entonces vieron una luz en un ranchito y se fueron al ranchito y el señor les no dijo pues allí era un panteón viejo que estaba allí donde estaban era un panteón dijo era un panteón dijo y pues allí tenía que moverse eso hacer ver ver eso que tal porque ya ve que hay veces que los panteones escupen a la gente mala verdad por eso no quiero que me entiendan no espere si le voy a contar una de aquí de Tartula a ver adelante me acuerde que un señor este era el papá de mi tía del esposo de mi tía Lola era familia si este se llamaba Nicolás el esposo de mi tía el papá de él de ese Nicolás que abusó de todas sus hijas y entonces cuando 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 se murió lo enterraron en el lo enterraron pues en el panteón y que se salió la caja se salió el panteón y allá van la caja afuera si 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 le creo y que entonces lo volvían a enterrar y se volvía a salir si la caja afuera hasta que les dijo al sacerdote que lo enterraran en tierra bruta en tierra que perdón que no estuviera bendita la tierra que no fuera bendita ya y solamente así así ya se quedó allí ya entonces tierra bruta es tierra que no está bendita que no está bendita interesante vaya tierra bruta ajá vaya y y ya no salió de ahí el señor este no ya no se salió la caja para afuera y que impresión este le va a contar una de aquí de tonila a ver cerca del juego si 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 hay un pueblo que se llama que sería que sería ok queda pegado al volcán de juego que si pueblito se llama y una vez veníamos yo con el papá de reina y llegamos a cenar allí porque decían que hacían muy buena cena entonces afuera y allí estaban un viejito aquí comando un cigarro y otros 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 y otros viejito allí que eran compadres y estaban allí y estaba una alguna así pues bonita verdad si el viejito nos platicó que una vez rodó un caso rodó un caso ok el de la boca del volcán de juego este el caso cayó como a medio estrecho de la falda del volcán del volcán de juego sí y que entonces y que lo querían mover que llevaban muchas llevaban este pues muchas cosas para moverlo y nunca pudieron moverlo nunca nunca y que entonces ellos un día se salieron que diario se salían con ese señor a platicar afuera y a tomarse una canela y a fumarse un cigarro sí que cuando de repente vieron dos monitos negros que bajaron por allí y agarraron uno agarró de un lado el caso y el otro del otro el caso y los subieron para arriba de la boca del volcán ah caray y como eran esos monitos los vieron ellos que negritos sí 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 los viejitos quien sabe que sería y por eso se le quedó allí el pueblo que sería y que sería que sería anda pues qué curioso me gustó se me hizo curioso bien curioso verdad tiene muchas historias ese volcán eh sí mi amigo y entonces también le voy a contar otra de que nos contaba mi mamá de mi abuelito ok mi abuelito tenía su mamá y su papá eran muy ricos también tenían mucho ganado sí y vivían cerca de un río de Giluclán de los Dolores ajá y que entonces este ella quedó viuda la abuelita sí que entonces mi abuelito estaba chico también y que tenía un hijo que se llamaba Juan ajá y que se juntaba con otro al otro lado del río a jugar baraja sí y que ya pues ya le había vendido varias resis porque porque en ese tiempo la gente apostaban claro de la baraja y el que perdiera pues tenía que pagar y si no pues así le iba sí sí ok entonces que que hasta los mataban causa de que no pagaban lo lo que perdían ajá entonces que que estaban jugando y que ya le dijo la abuelita mira Juan ya no quiero que estés jugando hazme favor que te vengas a ver amado ve háblale a Juan sí y que entonces que fue y que entonces el otro otro niño del papá con el que jugaba mi tío ese Juan que que le dijo que que pues que cuando de repente que es que vieron un un animal grande pero grande como un morciégalo pero grande sí y entonces se vino ese morciégalo y los empezó a coloniar por donde quiera entonces mi abuelita le abrazó de la cabeza y entonces este al otro señor también y que dijo mi abuelita ay se los va a llevar y que entonces mi abuelita empezó a rezar sí a cantar el alabado porque en ese tiempo que eso hacían cantaban el alabado grande sí y en ese modo entonces ya ya los dejó y se fue ya le digo y se fue pero ya jamás volvió a jugar no pues claro por supuesto en el rancho de nosotros había pues en ese tiempo rebanaban mucho este goma que le decían este de los socotes preventina sí entonces que les nombraban a unos los agujarraceros entonces que que este que le que andaban ellos allí y se muere uno sí y tenían que traerlos en camilla hasta tamazula no pues largo trayecto pero pero es mucho tiempo ¿cuántas horas son como como y digo guadalajara como tres horas como tres horas sí 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 en el hombro tenían que cargar los muertos hasta acá ay qué no no había camionetas no había nada no no había nada ni camionetas ni nada imagínese nomás cargándolos en el hombro en el hombro así que así se tornaban y así los traeban a enterrar hasta acá sí entonces que cada cada así pues como los hay pues parerones y todo eso de los caminos que le decían agárrate Quiroz agárrate Quiroz agárrate Quiroz allí que vieron un rancho y llegaron allí y que entonces prendieron velas en ese ranchito los dejaron y que prendieron unas velas allí que estaban velando cuando vieron un burro que se vino y que les apaga las velas un burro les apagó la vela órale y que pasó sí 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 con la cola el burro les apagó las velas sí entonces que había un señor que vieron una luz y que arranca uno y le dijo al señor que les diera pues cerillos y eso para volver a prender las velas sí entonces ya se vino el señor y que se agarró y la esposa del señor se agarró rezando y de ese modo ya los dejaron que los velaran sí 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 siguieron y agárrate Quiroz y agárrate Quiroz pues cuando se regresaron para atrás para el rancho ellos ya que lo enterraron ajá que iban y se les hizo noche y que llevaban unas artochas de esos ojotes que dice mi hija ajá sí y que en cada brinco que oían que les decían agárrate Quiroz agárrate Quiroz el muero y agárrate Quiroz que ya los iban a remer ellos oyían pero ya llevaban mucho miedo sí sí claro porque oían la voz de cuando ellos ellos decían y se les regresó oiga y sería una mala persona la persona que enterraron no pero pues por la burla que llevaban y por lo que iban diciendo seguramente vaya que impresión qué miedo que llegaron allá muy descompuestos me imagino ay señora pues muchísimas gracias por compartir todas sus vivencias ándele aquí le paso a mi hija ándele muchas gracias yo tengo una última historia que contar hace un tiempo nos fuimos a vivir pues yo toda mi vida me he criado en Ciudad Guzmán nos fuimos a vivir a Zapotiltín Jalisco y justamente en la casa que vivíamos es de esas casas antiguas sí ya pues muy viejas y estaba llena de cuadros de santo todo eso a nosotros se nos hizo como pues normal ¿sabes cómo? ajá entonces eran cinco recámaras las que había sí cuatro perdón era la principal había una donde estaba la ropa otra que era la de mi sobrina y a mí me toca una recámara que estaba que te metías por la cocina sí estaba junto al corral entonces yo dije pues yo voy a agarrar esa no hay luz no hay ruido perfecto y yo todas las noches escuchaba que caía una moneda y daba vueltas debajo de la cama y se paraba sí 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 entonces una de esas me levanto en la madrugada y veo un hombre parado en la puerta con un niño y yo lo único que hice mi reacción fue taparme y escuchaba la moneda y escuchaba la moneda y escuchaba la moneda sí sí y yo le decía ¿sabes qué? no me dejan dormir así y así entonces unos vecinos nos platicaron que las personas que rentaban esa casa que habían escarbado mucho porque les decían que había oro y decían yo escuchaba eso pues que tenía que desenterrar para ver si debajo de la cama había oro pero la verdad yo nunca me animé y una vez mi mamá estaba en la cocina y dice que claramente tenía la puerta abierta del corral y se estaba fumando un cigarro ajá vio como un hombre salió del patio y se metió a mi cuarto sí ¿y qué pasó? pues nada el tiempo nosotros nos fuimos y ya no supe pero era una casa que no duraba mucho y yo supongo que pues asustaban a las personas y pues llenos de santos los todos los cuartos ¿se habrá muerto alguien yo creo ahí? a lo mejor qué miedo la moneda oye sí y se escuchaba a la misma hora oye ¿y te pasaba seguido eso? sí todos los días llegó un momento ya estaba pues más que nada acostumbrada a vivir con eso sí 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 pero cuando vías la moneda me imagino que ya no te levantabas a ver para ver a la persona a la sombra esa parada ¿verdad? sí así es ya no me despertaba ya era como pues algo normal ya sabía vaya y de repente despertaba y él estaba así viéndome sí sí ¿cuántos años tenías en ese entonces? sí que tenía 15 años estabas jovencita sí 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 vaya oye amiguita ¿hay algo con lo que algunas últimas palabras con lo que quieras cerrar ya la sesión? pues nada al contrario agradecerte a ti por contactarme y por dejarnos relatarte pues algunas historias este que tenemos de la familia y que se contaban antes y que son también pues de la región que pues ha trascendido con el tiempo sí y pues más que nada las gracias por el tiempo pues muchas gracias no al contrario a ustedes muchísimas gracias gracias a las tres a ti María José a tu mami Reina Vargas y a tu abuelita Guadalupe Pérez ¿está correcto todo? claro que sí muchísimas gracias bueno este bien amigos espero que les haya gustado mucho estas vivencias que tuvimos con estas estas tres generaciones con estas tres este invitadas que ahora nos contaron todas estas leyendas y vivencias personales que estuvieron muy interesantes me la pasé muy a gusto pues bueno que pasen muy buenas noches allá un saludo allá hasta Ciudad Guzmán Jalisco amiga María José buenas noches buenas noches igualmente gracias buenas noches queridos amigos los invito a ver más relatos en este canal obsesionado con el terror el terror